Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un oficinista, trabajas en una cadena de hoteles, en la cual te encargas de realizar las reservaciones, así como preparar habitaciones, para distintos clientes, los cuales son de alta categoría. El día de hoy, el departamento de recursos humanos, te ha mandado a llamar. Estos te comentan, que debido a una crisis económica, la empresa tendrá que hacer unos recortes. Has perdido tu empleo, y con los últimos ahorros que tienes, sabes que tienes que salir adelante de esta situación, debido que cuentas con colegiaturas que pagar. Te has convertido en taxista. A pesar de que es un empleo no tan glamoroso como el pasado, te ha permitido convivir más con tus hijos. Puesto que has podido llevarlos y recogerlos de la escuela. Ahora, asimismo, has comenzado a vivir bastantes experiencias siendo taxista. Desde personas groseras, personas amables, personas extrañas, hasta personas que te ofrecen propuestas bastante raras. El día de hoy, has recogido a un sujeto, el cual te comenta que irá a ver a su abuela. Y te ha pedido por favor si puedes darte prisa, ya que quiere llegar temprano. No, claro. Arrancan los motores. Y proceden a dirigirse al destino. A mitad del viaje, el hombre te comenta que vive en casa de su abuela, a la cual van a ir a visitar. Al mismo tiempo, te comenta que tiene dos hijas, las cuales... Esto es un asalto. Ya te la sabes. Dame todas tus cosas. Y no te pongas duro. Rápidamente observas el arma del asaltante, y te das cuenta que esta luce como si fuera de plástico. Si es de plástico. Ahora que has confirmado que su arma es falsa, sabes que no puede hacerte daño. Pero su cuchillo sí. 5 de mayo 2018. Ecuador. Incidente. Al resistirse a un asalto. Taxista es puñalado en 16 ocasiones, hasta puñir desangrado. Caso Manuel Alarcón. Enviado por Calita Fuel. Se ha acabado la comida. Justo cuando acababas de regresar de trabajar, te has dado cuenta que toda la comida se ha acabado. Y que necesitarás ir al supermercado a comprar más. No puede ser. Todo en esta casa se acaba, ni un solo día puede durar nada. Sales de tu casa. Y te aproximas al centro comercial más cercano. Llegas al centro comercial. Y procedes a dirigirte a comprar todos tus productos. Disculpe señorita. ¿Sabe dónde se encuentra el área de lácteos? No. Disculpe. Esa área no me corresponde. A usted no le corresponde nada, esta estúpida o que le pasa. Disculpa. ¿Sabes dónde se encuentra el área de panes? Sí señor. Esa de allá es el área panadería. No. No lo es. Yo acabo de venir de allá, que acaso tú también eres idiota. Disculpa. ¿Sabes dónde se encuentra el área de enlatados? Sí señor. Es en este estante. Y nada más tienen eso. Así es señor. No puede ser. Esta tienda está muy poca surtida. Tienda estúpida. Sales de la tienda ligeramente molesto, puesto que no has llevado nada de lo que pensabas que encontrarías. Es así que procedes a dirigirte a otra tienda, esperando que esta tienda esté mejor surtida, y con mejores precios. Disculpe. ¿Sabe dónde se encuentra el supermercado más cercano? No. No lo sé lo siento. Nadie en este país sabe nada. ¿Qué acaso todos son idiotas? Ash. Creo que tendré que buscar yo solo ese lugar. 2023. Rusia. Incidente. Hombre muere de forma instantánea, al caerle un rayo en la cabeza, mientras se dirigía al supermercado. Enviado por Marapoli. Día de hacer las compras. Llegas al supermercado. Y procedes a comprar todo lo marcado en tu lista, puesto que has comenzado una nueva dieta. Una vez que has hecho el super, te diriges de regreso a tu casa en tu camioneta. Llegas a un semáforo. Y notas que en este, se encuentra una mujer. La cual pareciera que se encuentra en situación de calle. Sin embargo, esta mujer luce bastante bella. Como para ser una indigente. Por curiosidad detienes tu camioneta a un lado de ella. Bajas del auto. Y procedes a preguntarle si se encuentra bien. Ella te comenta que ha tenido unos problemas durante los últimos meses, por lo cual terminó en la calle. Pasan las horas. Y una vez que aquella mujer ha terminado de contarte su historia, has quedado perplejo con lo que has escuchado. Es por ello. Y debido a su situación actual. Al igual que su belleza. Que has decidido brindarle posada. Solo durante unas cuantas noches en tu casa. En lo que mejora su situación. Pasan los meses. Y aquella mujer que recogiste de la calle, se ha convertido en tu prometida. Puesto que después de haber vivido varios meses juntos. Han encontrado bastantes similitudes entre ambos. Las cuales. Los han hecho una linda pareja. No obstante. Aquella linda mujer. Cuenta con un pequeño secreto. ¿Cuál es el pequeño secreto? Te preguntarás. Bueno. Déjame decirte que tu pareja. Ni siquiera es humana. Enviado por Ducky B. Eres un boxeador retirado. A lo largo de tu vida. Te dedicaste día y noche al boxeo. Motivado por esto. Has decidido entrenar a tu hijo. Para que lograra ser lo que tú no hiciste. Ser campeón del mundo. Tu hijo desde que comenzó su entrenamiento. Demostró sus habilidades natas en el boxeo. Pasa el tiempo. Y tu hijo disputará su primera pelea profesional. Recuerda todo lo que aprendimos hijo. Demuestra lo que tienes. No te decepcionaré papá. Pasa el tiempo. Y tu hijo ha escalado posiciones dentro del mundo del boxeo. Estando invicto desde aquella primera pelea. Aplausos. Le has conseguido una pelea en unos días a tu hijo. Contra un luchador que no está en sus mejores días. Todos los medios. Ya han dado por ganada la pelea. Puesto que saben que tu racha es muy buena. Así como la falta de profesionalismo por parte de tu contrincante. Inicia el duelo. Sin embargo. En los primeros dos rounds. Ambos boxeadores han estado demasiado parejos. Hasta que en el tercero. Comienzas a sorprenderte. Puesto que el adversario ha conectado un gran golpe. De una sola movida. Lo cual. Te parece bastante extraño. Puesto que tu hijo cuenta con una mayor tolerancia a los golpes directos. Conforme pasan los rounds. Tu hijo ha comenzado a perder su ventaja inicial. Comienza a mostrar lesiones en el rostro muy intensas. Es mucho más fuerte de lo que creí papá. Mucho más. ¿Quieres que detenga la pelea hijo? No. No la detengas. Voy a noquearlo. Te responde tu hijo. Te lo juro papá. Llega el noveno round. Y la cara de tu hijo parece una masa deforme. Ya que a pesar de los golpes. Tu hijo ha seguido resistiendo. Llega el último round. Y tu hijo ha resistido hasta el final. El combate se ha terminado. Y el jurado decidirá por puntos quien ha sido el ganador. El rival de tu hijo ha ganado la pelea. Todos los espectadores. Tu familia. Así como algunos entrenadores. Estaban sorprendidos. Por esa inesperada derrota de tu hijo. Sin embargo. Sabes que en este deporte a veces se gana. Y a veces se pierde. Te felicito por tu victoria. Muchas felicidades. ¿Ah? Suélteme. Me lastima. ¿Qué es esto de aquí? No puede ser. Esto es yeso. Estuviste golpeando a mi hijo con yeso. Hijo. 16 de junio 1983. Nueva York, Estados Unidos. Incidente. Billy Coyins. Y los guantes de yeso. Enviado por José Machuca. Una nueva misión se aproxima. Tu misión será simple y sencilla. Una misión de reconocimiento en el espacio lunar. Así como la toma de muestras de contenido crateo. Para disposición de laboratorios terrestres. La nave ha comenzado su curso. Y sabes que en unos cuantos días alunizarán. La nave ha llegado a su destino. Y tal como estaba planeado. Has procedido con los protocolos para el descenso. Así como extracción de muestras. Conforme más pasaban los días. Tu equipo así como tú. Han comenzado a notar distintos comportamientos. En las extrañas zonas lunares. Ya que pareciera como si ciertas rocas. Hubieran comenzado a cambiar de posiciones. Así como un extraño comportamiento por parte de tus compañeros de cabina. Pasan los días. Y los comportamientos de aquellas rocas. Han comenzado a hacerse más extraños. Así como recurrentes. Tus primeros pensamientos. Te hacen creer que quizá. Y solo quizá. Corrientes de hielo las cuales se solidifican. Para después evaporarse. Han sido los responsables de mover aquellas pequeñas rocas. Sin embargo. Sabes que esto es imposible. Puesto que la luna no cuenta con una atmósfera. Un día al estar continuando con los protocolos. Has tenido que bajar a hacer un reconocimiento físico y visual. De un cráter. Has caído a una caverna. La cual se abrió bajo tus pies hace unos momentos. Sin embargo. Notas que esta caverna. Luce bastante distinta a las demás. Puesto que esta pareciera haber sido excavada de manera artificial. Algo ha tocado la suela de tu bota. Una extraña figura de forma esférica. Es lo que ha tocado tu bota. Bajas la mirada. Y tomas aquella esfera. No puede ser. Esto. Esto es un casco de las primeras misiones lunares. Vuelves a bajar la mirada. Y notas que junto al lugar donde encontraste el casco. Se encuentra un traje. Lo recoges. Y alcanzas a ver que es tiene algo bordado en el área del pecho. Armstrong. E inmediatamente regresas a la nave. Sin embargo. Notas que todos tus compañeros han sido atacados por algo. Y ese algo los ha extraído de la cabina. Sabes que no tienes tiempo para ir por ellos. Decides iniciar los motores. Y tratar de reincorporarte al módulo principal. El cual se encuentra en la órbita lunar. Para poder regresar a la tierra. Módulo terrestre. Módulo terrestre. Me copian. Solicitud de emergencia. Repito. Solicitud de emergencia. Módulo terrestre. Te escuchamos fuerte y claro. Módulo terrestre. Solicito retorno inmediato a tierra. Puesto que. Sé que sonará poco creíble lo que estoy a punto de decir. Sé que puede parecer una locura. Módulo terrestre. He encontrado formas de vida. Repito. Formas de vida en espacio lunar. Módulo terrestre. ¿Me copian? Alcanzas a escuchar murmullos en el módulo terrestre. Y una voz exclama desde el frío aparato de radio. Soldado. Lo hemos copiado fuerte y claro. Sin embargo. Lo lamentamos en verdad. En verdad que lo lamentamos. Pero no podemos permitirle el reincorporamiento a espacio terrestre. Ya que ahora. Usted junto a su nave. Representan un peligro biológico para la tierra. Además de un impacto mediático. El cual nos impide su regreso a la atmósfera. Hemos bloqueado todo control manual. Así como el desprendimiento de los motores de propulsión. Su país entero está agradecido eternamente con usted soldado. Por todo lo que ha hecho por su nación. Buena suerte soldado. Cambio y fuera. 1972. Estados Unidos. Incidente. El Apolo 18. Y las grabaciones perdidas. Enviado por Jaime Lirulis. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.